Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, Domingo Dominguete, vaya fin de semana, bueno, 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 estoy acostumbrado a mirar la cámara ahí, pero ahora la tengo ahí, he cambiado un poquito, el mercado se ha movido un montón, ahora recupera, por aquello de que parece ser que hay un convenio no escrito de vamos a cerrar el gap, bueno, vale, lo podemos comprar, bien, en cuanto a eso, todo correcto. Una cosa sobre el tema de entrar, salir, tener miedo, es normal, vale, hay mucha gente que se dice luego, es que mira ese que valiente es, coño, pero si no le tienes miedo a algo, valiente no eres, simplemente no le tienes miedo, el valiente es el que actúa a pesar de tener miedo. Ahora bien, ¿cómo elimino yo los miedos? Normalmente con conocimiento, es decir, cuando eres pequeño tienes miedo, hay el monstruo debajo de la cama, hay el armario que se abre, hay mamá, enciéndeme la luz, hay miedos de todo tipo, los niños son un mundo y nosotros cuando hemos sido niños todos hemos tenido cada uno nuestros temores. Bien, ¿cuándo desaparece ese temor? Cuando sabes que no existen los monstruos debajo de la cama ni dentro del armario. En el caso del trading, en el caso de los mercados, cuando conoces el mercado, desaparecen los miedos. Surgen muchísimas preguntas y es una de las cosas que en general con los alumnos me pasa y todo el mundo, casi todos me lo dicen, ¿no? Joder, sé más y tengo más preguntas, pero efectivamente tengo muchos menos miedos, porque sé lo que estoy haciendo. Y esa es la clave, saber lo que estás haciendo. Aparte de que te guste, porque como no te guste estás jodido, eso seguro. Así que bueno, sin más dilación, venga, vámonos al lío que si no me enrollo. Comenzamos. Bueno, 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 estoy por aquí. ¿Por qué hago lo de Premier XBT? Primero, porque veamos como en la EMA 20, la línea naranjita, hemos llegado en diario, hemos parado y empezamos a rebotar. Hoy es domingo. ¿Esto quiere decir que nos vamos para arriba ya? No. Esto quiere decir que vigilemos la de 50, ¿vale? Que para mí es la clave, como soporte a lo largo del ciclo alcista. Por otra parte, tenemos un sorteo. Os recuerdo que sorteamos ayer tres bonus de 50 pavos. Ya tengo dos de los premiados. Hay uno, ¿vale? Que todavía no me ha dicho, oye, soy yo. Con garantías de soy yo. Sé quién eres. Así que ir, ver el vídeo de ayer. Porque si no veis el vídeo de ayer, evidentemente no sabéis. Si no aparece el ganador, ¿qué haré? Sortearlo. Se me ocurrirá otra cosa. Ayer se me ocurrió una cosa muy buena. Ya ha habido frases excelentes. Así que mañana, por la tarde, os daré el resultado de cuáles dos. Porque recordad que sorteamos dos bonos de 50 dólares para PrimeXBT. Para que trades sin ningún miedo. Porque si los pierdes, te da igual. Pero tienen una ventaja. Si podéis, en cualquier exchange, donde vayáis. Por ejemplo, PrimeXBT tiene los suyos. Si conseguís bonus de trading, esos bonus es dinero con el que vas a poder traer. No lo vas a poder sacar. O sea, no te lo regalan. Pero sí para que puedas empezar a practicar. ¿Qué tiene de ventaja? Que empiezas a sacar beneficios o pérdidas. Pero bueno, se supone, deberíamos de, si lo hacemos con conciencia y conciencia, sacar ciertos beneficios, los cuales empiezas a hacer un microimperio con dinero gratis. Así que cúrate los bonus que parecen que están ahí. Y que, bueno, no, es simplemente una llamada a la atención de marketing. Pero si los sabes usar, son muy, muy, muy útiles. A mí en su día me hicieron, ostras, la leche. Y ahora los regalo, manda huevos. En fin, mañana os daré por la tarde los resultados. Ya os digo, queda un ganador del sorteo anterior. Si no aparece, pues, si no aparece a lo largo de mañana cuando hagamos el sorteo, diré, señores, nuevo sorteo. Vale, porque tampoco podemos estar aquí. Yo sé que la gente está muy ocupada. Ve, tal. Entonces los sorteos son para, evidentemente, los seguidores del canal. Si tú estás apuntado a ver los vídeos, pues ahora, se llama, normalmente los hacemos al principio. Con lo cual tampoco hay mucho más que ver. Si solamente vas a cazar el sorteo. En fin, vamos a ver si cazamos a Bitcoin, que es el importante. Y de momento, en la parte de análisis que tenemos en PrimeXBT, vemos que nos hemos apoyado en la EMA20 y rebotamos. Pero lo dicho, es domingo. ¿Y por qué? Vamos a nuestra gráfica normal y corriente. De momento, tenemos aquí esta zona que vamos a ampliarla. Vamos a marcarla como zona de resistencia. Bien. Vamos a estrecharla un poquito. No es que sea mucho más ancha, pero bueno. Vamos a ponerla así, un poquito más bonita. Vale. Entonces, bueno. Toda esta zona de resistencia yo creo que está bastante clara. Si la pasamos guay. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que estamos en la zona de cierre también de los futuros del CME. Estamos esperando a que abran. Porque bueno, aquí pone 69.165, pero si nos vamos a 4 horas nos pone 68.215. Es decir, ¿dónde estamos más o menos? Ahí, ahí. Vamos a ver qué deciden hacer, cómo abren. Y hay mucha gente que me dice, ¿esto qué ha pasado? ¿A quién favorece? Ay, esa es la eterna pregunta. Cuando pasan cosas, ¿a quién favorecen? Es decir, una caída. Esto es un pequeño retroceso. Aquí ya tenemos una caída un poquito más o menos decente. ¿Vale? ¿Cuándo empezó? Pues fijaros. Esta primera vela. Esto es del jueves. Viernes. 5 de la... 1 de la madrugada. Caída. Empezamos a rebotar. Y ya el viernes al cierre, ¿vale? Que se hizo esta vela. Hicimos esta otra caída. ¿Esto a quién favorece? Yo creo que a nosotros, a los pequeños, que sabemos aprovecharlo, los pequeños que han tenido pánico, porque aquí hay dos velas del 2%, además del 2%, aquí ha habido alguien que ha vendido porque se acojonaba. Y no son de lo grandes, ¿eh? Aquí está habiendo un poquito de distribución, pero esto yo creo que ha sido más bien gente normal y corriente. Durante el fin de semana ha dicho, hostia, que no vamos para abajo, vendo. Al final. ¿Qué ha pasado? Cuando vuelvan a abrir los mercados, esta, donde partimos, en la caída, volveremos a estar ahí. Aproximadamente. Un poquito más abajo, un poquito más arriba, da igual. Pero más o menos en la zona. Con lo cual, toda la gente que está jugando con ETFs, ni se inmuta, ni se inmuta. Ahora bien, ¿qué pasa? Que este meneíto, ahí va, este meneíto de Bitcoin, ¿qué pasa con él? Que es dinero que hay en los exchanges, sobre todo para OTC, para dárselo ¿a quién? A los de arriba. Como ya vimos en las gráficas el otro día, los pequeños le están regalando Bitcoin a los grandes. Yo sé que a vosotros no, que a ninguno de vosotros, bueno, no sé si a ninguno o a todos, porque ya sabéis lo que hay, pero se está haciendo. Bueno, de momento, en cuanto a la caída, vemos que hemos profundizado, no hemos llegado a la parte inferior del TP2, pero casi, 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 casi. Es decir, buena zona para un posible rebote. Fijaros que aquí tenemos un pequeño hombro, podríamos tener una cabeza, podríamos hacer luego un hombrito y volver otra vez a la parte superior a volver a atacar los 73.750. Podría estar bastante bien. Vamos a ver cómo avanza la semana, pero nos encontramos con dos resistencias importantes. Una, la que estamos ahora, ¿vale? Y es una resistencia de precio. Y dos, una resistencia muy importante, que es la resistencia RSI. Que fijaos que también tiene un hombro, una cabeza, vuelve a tocar la resistencia, si hace un mínimo ascendente al anterior y hace un segundo hombro, seguramente iremos a avanzar a lo largo de la semana que viene. A lo largo de la semana que viene. Eso quiere decir que no podremos caer después, para nada. Ahora mismo, si nos vamos en cuatro horas, que a mí ya sabéis que es el rango horario que me mola, yo dispararía una línea así, porque, claro, esta otra, si nos venimos aquí, fijaros que es, bueno, muy vertical. Me gusta más esta otra porque tenemos dos puntos más cercanos, ¿vale? Entre sí, toque, 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 ¿vale? Tenemos una zona bastante buena, la cual esta nos podría hacer de freno, ahora vamos a volver a caer, o ir a retestear la zona de 50, o romper al alta y seguir otra vez otro, bueno, pues hasta el TP3. Ya veremos, yo creo que aquí deberíamos lateralizar bastante más, pero lo que yo crea no importa. Lo importante es lo que haga el mercado. Por otra parte, fijaros cómo, ¿por qué digo resistencia? Además, creo que podemos no pasarla para hacer ese hombro. Muy sencillo. ¿Veis cómo hemos subido? Uno, dos y tres velas ascendentes, bastante además. Un 2, un 1,5, ya un 0,84, ¿vale? Pero el volumen ha ido bajando, pam, 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 pam. A medida que se ha ido desgastando el domingo, pues esas velas también, ¿vale? Han ido desgastando el volumen. Así que, bueno, vamos a ver, porque es tercia bastante interesante, la apertura de los futuros del CME dentro de un ratito. Bien, en cuanto al resto del mercado, ¿qué está pasando? El total market, pum, rebote en la zona que decíamos, ¿veis? Esta zonita que teníamos aquí, decíamos, si la perdemos, si andamos para abajo, bueno, pero de momento la hemos aguantado bien, rebotamos, vamos a ver si podemos, somos capaces de pasar los 2,5. Y en cuanto a la dominancia de Bitcoin, que hoy se infla bastante, ayer jugó un poquito, hoy se infla bastante, al final, buf, están las altcoins muy potentes, potentísimas, y la verdad es que dando muy, muy buenos resultados, muy, muy ricos. La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, el dólar index, sé que nos quedó cerca de una resistencia, ya veremos mañana cómo abre y cómo se mueve. Y en cuanto a altcoins, ayer fue un sábado sabadete un poco raro, pero hoy sí que está siendo un domingo, dominguete, maravilloso. Aitec, 30%, render, 27%, me encanta render, ya lo sabéis, creo que es algo maravilloso y entra dentro de esa infraestructura descentralizada. Me gusta. Ayot, 27%, también tres cuartas de lo mismo, va por el máximo histórico, ya está ahí para cazarlo, Niar, 2297, muy, muy, muy bien. Lo está haciendo genial, Matrix, Flux, TPT, ORN, RLC, Ordigiswap, también intentando recuperarse después de este retroceso, retroceso por otra parte, normal, ¿vale? Se ha venido al Golden Pocket, del mínimo al máximo, en este caso, Golden Pocket, y de vuelta, si nos fuésemos al arranque, ¿vale? Que es esa vela de arranque, bueno, pues igual, más o menos, la mecha se nos fue más abajo, pero los cierres Golden Pocket, así que muy bien por esa parte. Cell, Fed, también un 20%, fantástico, ¿vale? Después de ese pequeño retroceso, boom, para arriba. Ajix, CFHB, o sea, en trias, 16% a la línea de tendencia. ¿Qué hago? La pierdo, retesteo, vamos a ver qué hace. Si retestea y no puede, muchas de estas nos indican, ¡eh! Lo lógico es, después de romper una cuña y romperla a la baja, retesteo y vuelvo, por lo menos a la siguiente zona de soporte. Ese rojo es histórico, ¿vale? Es importante, son estos dos puntitos que hay aquí, pero el soporte más inmediato lo tiene un poquito más abajo, en la zona de 10. GRT Shiba, 15%. ¡Ay, Dios mío, qué contentos estamos! Vamos, rebote en Shiba, otra vez por la zona de resistencia, la que, bueno, pasó y no pudo, al final, bueno, otra vez. Tita, Tita, yo no sé ya cuántas veces decirlo, pero para mí es Tita mi favorita, una de ellas, ¿vale? Tengo ahí dos o tres que, pero creo que en este ciclo, bueno, de hecho, creo que en este ciclo no, en este ciclo ya nos está dando unas alegrías tremendas, y lo que te rondaré, morena. Desde donde estamos, simplemente a este doble techo, 37%, a este otro doble techo, 166%, a este otro máximo, 200%, máximo histórico, 407%, TP global a la parte mínima, 579%. Yo no digo nada. Cirrus, Tao, Ata, Presearch, Naka. Buu, 12,84%. Muy bien, rebote justo en la zona que tiene que hacerlo. Aquí le va a costar un poquito, porque estos vértices suelen ser un poquito capullines, más si son previos a los máximos históricos. Maker, ya sabéis que me encanta Maker, ya di la zona de soporte, entradas, y ¡pum!, rebote. ¿Cuánto llevamos en Maker? Pues, ahora mismo, un 77%. No está nada mal, y lo que te rondaré, morena, como solemos decir, vale, y todavía que esto no va, va de escalones, vale, veis cómo es técnicamente, lo hace muy, muy, muy bien, y está desatado. HDR, VR, KLV, LPT, también, por aquí, igual, veis cómo técnicamente está llevando los escaloncitos a la perfección. Perfecto, no hay nada que decir. DAG, buena cosa, 12%. Los DAG cada vez están mejor y les toca empezar a hablar, ¿vale? Esa parte diferente de blockchain, bueno, pues yo creo que ya es hora de los DAG que tienen que empezar a dar caña. De momento lo está haciendo muy bien, fíjate cómo, en este caso DAG, después de toda esta zona de acumulación, salió disparado, retroceso, vuelta de alza, máximo histórico, un gran retroceso, y todo este gran retroceso se apoya en toda esta zona de acumulación anterior, ¿vale? Entonces, ¿dónde hemos generado aquí la acumulación? Pues desde que perdimos esta zona verde, empezamos a acumular toda esta zona, ¿vale? Y esto ya es la ruptura de la acumulación. Importante, la ruptura de los 10 centavos nos va a mandar bastante más arriba. Y fijaros que aquí tenemos otro pellizco desde donde estamos hasta el máximo histórico, ¿vale? 495, pero si le marcamos un TP, ¿vale? TP normal, el típico TP global, vamos a marcárselo para ver un poquito de qué estamos hablando, dónde podemos de alguna forma ir. Vamos a marcarlo como TP1 global y le hacemos una medición. Estamos hablando de la parte inferior de un 750%, ¿eh? Ojo al dato porque son cosas que ahora parecen, y sobre todo para gente más nueva, los que ya lleváis más ciclos, nos va a asustar esto, pero la gente que acá está entrando en Kripto, que es nueva, le hablas de estas... Hijo, ¿y lo hará? ¿y no lo hará? Esas son las preguntas que se hacía mucha gente el ciclo anterior, y el ciclo anterior, y el ciclo anterior, ¿vale? Y sí, sí lo hacen, sí. Rune, 9,46. Muy bien, también está en cartera, lo está haciendo también muy bien, la zona de resistencia, pues tiene que tontear un poquito para ir a por más máximos el TP1 global. Todavía le queda. Solana, ¿qué decir? Ya le queda muy poquitito, muy poquitito para el máximo histórico, desde donde está el precio actualmente. Estamos hablando de un 31%, ya no le queda nada. ¿Dónde llegará? Harto difícil, harto difícil. Si nos ponemos en semanal, vamos a quitar los dibujos, y voy a hacer la medición. No, esta no, coño. Este es el porcentaje que quiero medir. Aquí, desde este mínimo hasta este máximo. me está dando una zona aproximadamente de los 362. Para este ciclo, de forma normal, de forma natural, es que yo no sé, 362, vamos a ver cuánto sería desde donde estamos ahora, más o menos, a 362, ahí, un 87% más, me extrañaría, yo creo que va a dar bastante más. Y seguro que estaréis todos de acuerdo conmigo, que va a dar bastante, bastante más. En fin, polis, otra de las que me gustan mucho, que le he metido bastante caña, a punto de romper zona de resistencia importante. Fijaros, que una vez que rompa esa zona, no tenemos, aquí no hay ninguna resistencia, hasta el 1,34. Es decir, desde una resistencia a la siguiente, tenemos más de un 100%. ¿Sí? Yo no digo nada, que luego, todo se sabe. Pantone, que también hay bastante gente, está en zona de resistencia, bastante clara, veis estos máximos, un máximo aquí, otro máximo aquí, apoyo, apoyo, y bueno, ya desde que lo perdimos, nos acercamos a la zona, no pudimos, y esta es la primera vez que lo tocamos. Difícil pasarlo la primera vez que se toque, pero bueno, sabemos que tenemos un soporte un poquito más abajo, en 0,60. Bueno, pues quizás no llegue tan abajo. Pero estaría bien consolidar la zona, cayendo por lo menos hasta los 0,75, 0,70. Dodge también, otro 8,22, recupera un poquito, igual está en una zona de resistencia súper importante. Fijaros toda la zona de acumulación que ha tenido, desde que se entró en esa zona, en el 22, esto es 22, si no me equivoco, aquí, sin mayo del 22, a partir de mayo del 22, pa, 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 hasta romper esa zona en febrero del 24, dos años acumulando en toda esta zona, y de momento, esto es como un toro encerrado, ¿vale? como yo cuando estaba en el hospital. Ahí, mirad, un 330%, un 340%, al máximo histórico, que yo creo que lo va a pasar con creces, ¿vale? Entonces, que menos que un por cinco, ¿desde dónde estamos? No desde donde hemos empezado a comprar. Bien, más cash, tres cuartos de lo mismo, caspa, igual está dando mucha caña, con su minería, con sus cosas, tenemos aquí un canal bastante majete en caspa, estamos en la parte inferior, una vez que lo rompa, bueno, pues tiene un tirón importantísimo, así que bueno, qué decir, poco que añadir. Kipto.com, mogollón de publicidad, ya lo estáis viendo, y otra que está en una zona de resistencia importante e histórica. Como podéis ver, yo tengo los tepes antiguos, porque los ha cumplido siempre a la perfección, técnicamente lo hace muy bien, es bastante predecible, así que, bueno, creo que es un valor a tener muy en cuenta, y a seguir, fijaros como estos dos apoyos de estas dos melas, coinciden con estos dos salientes que tenemos aquí, es decir, es que lo hace, siempre lo hace muy muy bien, HNT, muy buena cocha, Helium, igual otra, perteneciente a estas infraestructuras descentralizadas, creo que va a ser un muy buen pelotazo, y, bueno, pues yo estaría bastante atento a lo que puedo hacer de momento, de aquí, a ese máximo histórico, estamos hablando de un 744%, a mí no me cabe la menor duda de que va a llegar, y si le hacemos una medición, ¿vale?, de, TP1 de ciclo, no quiere decir que se vaya a quedar ahí, ¿vale?, ni de coña, ni de coña, simplemente estoy marcando el TP1 global, todo ese movimiento descendente, eso no quiere decir que sea el máximo que pueda hacer en ese ciclo, ¿vale?, ni por asomo, igual que hemos visto Solana, no tiene nada que ver, pero sí que es un objetivo, es el objetivo de ese retroceso, un 1.100%, es decir, un por 10, metes 100 pavetes y sacas 1.000, metes 1.000, sacas 10.000, metes 10.000, sacas 10.000, metes 100.000, millonario, en fin, con el riesgo que conlleva, evidentemente, eso que no se le olvide nadie, porque estamos en un mercado en el que puedes irte a tomar por saco completamente, a cero, cadena 8.32, también lo está haciendo bastante bien, RMR, Saucé, SLPs, los SLPs, ahora la gente bastante, bastante contenta, porque ya salieron de la zona de castaña, que bueno, era importante que salieran de esa zona, se están apoyando en el final de ese movimiento, como si en los que seguís el canal veis que yo dije fase 1, fase 2, fase 3, una vez que rompes la fase 3, ya te apoyas en ella, ya empiezas a tirar con el mercado para arriba y muy bien, los Titan Arena también están por aquí, veis que es algo muy parecido, en fase 3, rompiéndola, así que muy bien, en ese aspecto, para estos pequeños juegos, ANKR, GTC, Spell, Voxel, Edera, Hashgraph, una de las grandes llamadas a hacer grandes cosas en el ciclo, ya veremos a ver si es así, yo creo que sí, por eso está en cartera, y a los máximos históricos tenemos un 389, y al TP1 global tenemos prácticamente un 600%, o sea que todavía mucho camino por recorrer, y esto es el TP1 global, no sabemos si va a ir más arriba, si va a ir más abajo, si va a llegar, si quiera, no lo sabemos, no podemos apostar al 100% de que lo vaya a hacer, así que bueno, mucho verde, mucho verde, enhorabuena los premiados en la parte así, por ver algo rojillo, bueno, de pindao esto, que no sé lo que es, ya nadie ha sido capaz, te voy a decírmelo, los cortos de Bitcoin, bueno, pues que caen un poquitito, pero bueno, tampoco veo yo que caigan aquí tanto, algo falla aquí, entre la gráfica y lo que nos dicen, ZRX, VR, Key, y poca cosa más, tampoco, o sea, y un poquito, que retrocede algo normal, arbitro, retrocede un 2%, pues bueno, tampoco pasa absolutamente nada, así que bueno, tranquilidad en los mercados, yo no sé por qué aquí me ponen un 2%, y aquí sin embargo me está marcando un 16%, algo raro estaba pasando con la conexión de Binance, hay algún error por ahí, seguramente, así que bueno, ya lo iremos viendo, fantástico el mercado, lo está haciendo muy muy bien, estamos alegres, contentos y felices, y vamos a terminar con Bitcoin, que ahí sigue en esa resistencia, vamos a verlo en velas de una hora, toque, 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 está aguantando en la zona, yo creo que está esperando a ver, que habrá en los futuros del CME, a ver qué deciden hacer, y en base a eso, ya, veremos, ya veremos, y ya veremos, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, jeje, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. chicas,